y edwin buenas tardes también saludos buenas tardes rubén y es cierto lo que ya dijo somos preciosos humildemente amén señores agradecer al dios todopoderoso de una manera especial que en el día de hoy una semana más nos permite estar aquí en este programa justo a tiempo como yo digo casi todas las semanas nosotros hemos asumido un compromiso de hacer un programa de calidad para edificar familia en esta semana queremos hacerlo como dios nos ayuda cada semana a hacer la diferencia en este programa agradecemos también de manera especial a cada una de las personas que dedican su valioso tiempo para ver este programa muchísimas gracias por estar en sintonía así es y como cada semana rubén agradecer a ese maravilloso público que está detrás de cámara allí en su casita como dijo berenice al principio en la intimidad de su hogar disfrutando de este programa y como cada semana nosotros empezamos leyendo la biblia y haciendo una oración busque por favor si usted tiene una biblia cerca sea por internet sea en su celular sea en su casa busque romanos capítulo 13 versículo 1 la palabra del señor dice de la siguiente manera si usted no encontró su biblia léalo en su pantalla dice así sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de dios y las que hay por dios han sido constituidas señor gracias por esta palabra tan sabia que el apóstol pablo se dejó inspirar para mostrarnos a nosotros en este libro de romanos señor yo te pido que bendiga cada una de las personas que están en su casa en el nombre de jesús amén y amén berenice que tenemos para hoy como siempre señores porque nosotros cambiamos a mejorar pero no para dejar de hacer las cosas bien así que esta semana le traemos un contenido bien bien cargado así que usted no puede moverse prepárese porque aquí hasta los anuncios son importantes hoy si usted cumplió año va a figurear en las fotos porque justo a tiempo trae a tiempo con tus cumpleaños así es pero si usted es una persona que es de esto que vive una vida muy agitada y durante la semana usted no ha tenido la oportunidad de ver qué está pasando en nuestro país y en el mundo en las informándote nosotros tenemos un resumen de todo lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo edwin ciprián en las informándote nos trae ese resumen también mi amiga berenice de jesús va a estar hablando en a tiempo con tus artistas vamos a estar conociendo a katherine luby aquí en justo a tiempo señores pero mi querida amiga y hermana que voy a decirlo en secreto una de las sesiones favoritas para mí pero no lo puedo decir donde ella me oiga a tiempo con tu salud ella nos va a seguir informando y orientando sobre la importancia y los beneficios de hacer ejercicio así que no se lo pierda así es ahorita veré a odalia en su sección diciendo que por fin reconociste que esa es la sección favorita de todos yo espero que ya no lo haya oído de verdad que me imagino tú sabes que ya tiene su gente que le lleva la información ahorita ya va a decir eso que es la sección señores también nosotros ya hemos acostumbrado a nuestro público a cada semana a traerle un pensamiento una frase bien bonita para esta semana nosotros tenemos una frase muy especial en a tiempo con tus frases y también en las económicas rubén nos va a estar hablando cómo estuvo la variación de las divisas y el combustible subió bajo qué pasó él te lo va a informar ahorita señores es una decisión difícil de tomar porque cada sección tiene su parte importante a mí particularmente me encanta a tiempo con tus deportes edwin nos va a hablar del maravilloso mundo de los deportes no se mueva de ahí así es como dije desde el principio justo a tiempo es un programa que se ha dedicado a enseñar a instruir por tal razón nosotros tenemos las efemérides a tiempo usted se va a dar cuenta todo lo que sucedió un día como hoy aquí en su programa justo a tiempo y en conociendo a tu país conociendo tu país conoce tu país y tu historia la quinta parte de ese vídeo importantísimo que mi hermana berenice le está rodando usted lo va a disfrutar porque casi estamos llegando al clima de ese vídeo señores y como plato fuerte la parte donde todos llegamos de acuerdo es en la entrevista estelar ya lo prometimos la semana anterior y esta semana nos vamos a hacer acompañar de la autoridad metropolitana de transporte vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa los accidentes de tránsito cómo evitarlos vamos a hablar del manejo defensivo sabe que ver que yo creo que en el día de hoy tú tienes un problema fuerte 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 porque tú has dicho públicamente que en secreto la sección tuya favorita no es la de odales y yo también le gustó discutible yo sé que si tú abre el teléfono el público ahí te va a decir que mi sesión favorita es la de michael ah bueno pues en el día de hoy en el día de hoy michael va a estar aquí le estoy dando una pizca de preferencia a odales pero ella sabe que del cien por ciento el noventa y cinco para más bueno el 3% para mí y el 2% para ella cómo fue esa distribución doy medio doy medio 3 y 2 no doy 2 bueno es que se trae cosas de comer y tú no es cierto bueno a ellos me voy con ver también elvin tiene que traer la deportiva cuántos días a los pobres rubén no le dejamos nada eso es así en el día de hoy michael adrián rijo morla nos va a estar trayendo un tema muy importante me dicen aquí claro mi hijo el mayor es cierto mi hijo querido claro que sí en el día de hoy nos va a traer un tema muy importante que tiene que ver con las reglas de disciplina en las clases michael no va a traer un tema él nos va a decir que deben hacer los niños en sus aulas y a ustedes no podemos dejar de recordarle que justo a tiempo llega a ustedes cada semana sábado de 5 a 7 de la noche martes de 8 a 10 donde en el sistema de cable aster canal 10 bendición tv y en cualquier parte del mundo a través de la web triple doble v punto ministerio bendición punto o rg si usted quiere ser parte de este programa y estar con nosotros como un patrocinador sólo tiene que llamarnos en cada una de las secciones de comerciales ahí le proveemos todos nuestros teléfonos estamos en todas las redes sociales contáctenos haga su opinión sugiera sus temas estamos en facebook twitter en hotmail donde usted quiera conseguirnos a mano de usted no se muevan señores porque justo a tiempo tenemos muchísimo contenido interesante luego de una breve pausa comercial vamos a tenerlas informándote con edwin cipriano 2 3 2 4 4 4 2 2 2